Volados todos, primero que nada queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por habernos apoyado y apañado hoy acá, por estar hoy, igual que en otras 15 ciudades que hasta esta misma hora están afuera de sus intendencias y no solo en Chile, también en Argentina. Hoy estamos acá en un acto de rebeldía absoluta y dando la cara para decir a nuestros gobernantes que bajen la lista a la cannabis. Si pudieron bajar firmando un decreto para abrir las puertas a las farmacéuticas, también lo pueden hacer para el consumo de todos los usuarios. Tenemos que dar un mensaje a nuestros parlamentarios que nos sigan gastando recursos en modificar una ley que solo beneficie a las farmacéuticas y a una fundación en este país. Que entiendan que la ley que ellos están modificando es una aberración a nuestros derechos constitucionales y es preferible quedarnos con la actual ley 20.000 y seguir en la clandestinidad. Que la mayoría de nuestros parlamentarios y gobernantes han quemado alguna vez en su vida un caño y ahora ponen tanto reparo. Somos ciudadanos conscientes y consecuentes que aportamos a un país con nuestro trabajo, que pagamos nuestros impuestos. Señores políticos, les recordamos que los volados también votamos. No queremos más falsas promesas de campañas. Volados todos, demostremos al pueblo quien manda. Hasta la victoria siembren. ¡Feliz 4-20! ¡Que corra! ¡Feliz 4-20! ¡Por favor! ¡No hagamos desorden para que las fuerzas no nos dejen! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando los volados se tomen el poder! Esta mala pulmona Conscientes y consecuentes Enseñemos que nosotros también respetamos Y pedimos respeto, por favor Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes Volados todos para acompañarnos hoy día Logramos traer a más de 3.000 personas En un acto de consecuencia apura Creo que ser consecuente y demostrar Que un acto de rebeldía con responsabilidad Se puede lograr Y volvemos a pedir a las autoridades A cada una y a la señora presidenta Que si logró firmar un decreto Para abrir las puertas a las farmacéuticas Y a una fundación También puede firmar un decreto Para que una vez por todas Todos los usuarios medicinales Recreacionales y espirituales También tengamos derechos Y recordarles a los parlamentarios Que si ellos están discutiendo Una modificación a la ley 20.000 aberrante Que nos pasa a violar Nuestros derechos constitucionales Preferimos seguir cultivando ilegalidad Una vez por todas Demostremos y recordemos a las autoridades Que los volados también votamos Y no queremos más falsas promesas Por favor Muchas gracias a cada uno Y es la hora que nos retiene ¡Sí! Solamente una marcha Para volados se puede hacer Que los espacios públicos Los sigamos teniendo También para el pueblo Y los derechos del pueblo Y que respeten los derechos humanos Que no hayan tortugas Y detenciones ilegales Eso estamos pidiendo también Muchas gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video